hoy vamos a hablar de un elemento que es muy importante pero al cual casi no le prestamos atención y es el fondo para nuestras fotografías hola amigos bienvenidos al canal soy John Vargas fotógrafo estoy radicado en la ciudad de Bogotá como les dije hoy vamos a hablar sobre los fondos en fotografía pero principalmente los fondos que podemos utilizar para fotografía de estudio o fotografía cuando estamos haciéndola en un interior ya que la fotografía cuando estamos haciendo en exteriores tiene un análisis totalmente diferente bueno cuando voy a realizar una fotografía en estudio yo puedo realizar diferentes cosas puedo realizar fondos con colores puedo utilizar fondos blancos negros grises y estos fondos pueden ser de diferentes materiales puedo utilizarlo simplemente con una pared pintada puedo utilizarla como fondo o también puedo utilizar papeles los cuales me dan una calidad y una sensación diferente a la fotografía pero la mayoría de los fondos que podemos utilizar nosotros que son muy fáciles son los fondos de tela en los fondos de tela hay diferentes tipos de tela tenemos que revisar que por ejemplo voy a realizar una fotografía con un fondo negro es mejor utilizar fondos de terciopelo ya que estos capturan la luz y no la reflejan y eso me da la facilidad de realizar un fondo totalmente negro en mi mochila yo puedo llevar por ejemplo una tela puede ser blanca negra y si la parte donde yo voy a realizar las fotografías no tiene algo muy atrayente simplemente lo que hago es que coloco la tela la puedo pegar en la pared puede ser con cinta o algo así puedo sacar al sujeto de ese sitio y puedo realizar las fotografías y eso me da una versatilidad muy interesante hay un fondo del cual yo ya les hablé en un vídeo anterior que es el fondo gris este fondo gris a mí me gusta muchísimo ya que tiene mucha versatilidad me permite manejarlo de una forma muy versátil aplicándole gel de colores para cambiar los colores me permite a través del manejo la distancia de la luz hacia el fondo manejarlo la intensidad del gris que ya sea un gris mucho más claro o un gris más oscuro y también puedo direccionar luces hacia el fondo para volverlo en un momento determinado totalmente blanco pero el caso es que quise darle un matiz un poquito diferente porque ya que mis fotografías casi siempre se mueven en blancos negros y grises en los fondos quise darle un matiz diferente y por eso realicé una compra de un fondo nuevo que es el fondo que tenemos acá muchos de ustedes en el vídeo anterior me escribieron comentarios en los cuales me decían oh que es ese fondo como lo hiciste entonces quiero contarles más o menos como fue la historia yo realizo mucho trabajo con mujeres casi el 90% de mis fotografías son con mujeres y en estas fotografías manejo en muchísimas oportunidades el manejo del desnudo semi desnudos y por eso estuve pensando qué fondo puedo aplicar para que estas fotografías tengan un lenguaje visual diferente estuve revisando estuve mirando estuve validando diferentes sitios y estuve mirando también diferentes calidades de tela ¿por qué no me gustan los fondos de tela? dentro de estos fondos de tela estuve mirando y me encontré algo muy interesante que son unos fondos que son pintados a mano estos los estuve mirando por ejemplo en la página de internet de VIH Photographic y ellos tienen unos fondos que son muy interesantes uno compra, pide la tela y se los mandan pero adicionalmente estuve revisando también en las redes sociales mirando quién me podía decir qué fondo se podía comprar o si conocían a alguien que elaborara este tipo de fondos aquí en Colombia y me encontré una gratisima sorpresa resulta que hay un fabricante de fondos que son pintados a mano que son unos fondos de muy buena calidad son tan de buena calidad que él distribuye sus fondos a través de la tienda de fotografía de VIH yo me había enamorado de varios fondos de ellos y estaba pensando cuando me dijeron que este fabricante que se llama fondos botero tenía la sede aquí en Bogotá y resulta que la sede de ellos está muy cerca son prácticamente vecinos a mi estudio de fotografía entonces lo que hice fue que me contacté con ellos y los fui a visitar tienen una gama grandísima de tonos y calidades de fondos por eso realicé la compra de este fondo que ustedes me han visto en el vídeo anterior el fondo en sí tiene unas características que me gustaron mucho yo compré uno que tiene 2 metros 20 por 5 metros de largo y el fondo a pesar de que es un fondo pintado a mano yo pensé que iba a ser muy tieso, muy acartonado, bastante complicado pero no, el fondo es un fondo que es muy sencillito, es muy liviano y tenemos que tener algunos cuidados para poder manejar este fondo bueno amigos este es el fondo que he comprado y les voy a hablar sobre sus características primero es un fondo que es elaborado totalmente aquí en Colombia por fondos botero voy a hablar de dos cosas, voy a hablar de las ventajas que le he encontrado del fondo hasta ahora y de las desventajas en cuanto a ventajas, es un fondo que me permite generar una edición mucho más rápida y fluida ¿por qué? pues como ustedes pueden notar el fondo tiene un difuminado y tiene diferentes colores y eso hace que por ejemplo imperfecciones como una sombra no deseada la podamos atenuar si tiene en un momento un poquito de arrugas también las podemos disimular muy fácilmente es fácil de transportar porque es un fondo que es muy sencillo de doblar a pesar de que está pintado a mano no es acartonado y lo puedo doblar y lo puedo meter para transportarlo en la mochila lo puedo instalar fácilmente en cualquier lugar porque tengo este portafondos que me hace que sea bastante transportable otra de las ventajas que tiene es la forma como se comporta con el tono de la piel genera unos contrastes muy bonitos con pieles claras, con pieles canelas el detalle que genera es muy bonito en cuanto a ese contraste me parece formidable ahora, hablemos de las desventajas ¿qué desventajas tiene este fondo? son más desventajas desde el punto de vista del cuidado ya que este fondo por estar pintado a mano no lo puedo lavar directamente en la lavadora tengo que llevarlo a un sitio especializado para que lo laven en seco y no lo vaya a dañar otra desventaja que le veo al fondo más que una desventaja es un cuidado que le tengo que tener al fondo es que como es tan difícil de lavar tengo que tener mucho más precaución en el momento de lo que voy a utilizar por ejemplo, si voy a hacer una fotografía de cuerpo completo simplemente despliego todo el fondo tiene 5 metros de largo y eso puede generar que me quepa la modelo totalmente dentro del fondo y está perfecto pero si la modelo tiene los zapatos sucios la suela de los zapatos sucios el fondo lo voy a ensuciar y eso me va a generar que lo empiece a desgastar y tenga que llevarlo más rápido a que lo laven entonces, en todas las fotografías tenemos que tener presente de que la suela del zapato debe estar totalmente limpia o los pies de la modelo tienen que estar totalmente limpios para poder generar una más larga vida al fondo en cuanto a su durabilidad otra desventaja que tiene el fondo es que este fondo no lo puedo planchar con una plancha vapor me toca plancharlo con una plancha tibia y eso hace que no todas las arrugas salgan como tal ya lo he planchado como dos veces y todavía presenta algunas arrugas pero esas se pueden disimular mediante edición de todas formas estoy muy contento con el fondo espero que les haya gustado les voy a mostrar algunas de las fotografías que ya he realizado con este fondo que trabajé con dos modelos hasta ahora que es con Fernanda y con Paola quiero que vean las diferentes fotografías y bueno fanáticos de la fotografía esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video no se les olvide suscribirse cuéntenme en qué fondos están utilizando ustedes qué les parecen los fondos pintados a mano si son un poquito costosos pero el terminado es espectacular y nos vemos en una próxima edición